El El debe ser uno de los mejores desarrolladores que he conocido en mi vida. Es italiano y llegó a estas tierras gracias al programa Startup Chile de Corfo. Decidió quedarse, formar una empresa que desde Chile está prestando sus servicios a todo el mundo. De hecho, todos sus clientes son extranjeros. Es una compañía global. Les pido un gran aplauso para Claudio Carnino. Hola a todos. Hola a todos, soy Claudio Carnino. Vale. Cada mes el número de tiendas que abren online es más del doble de las tiendas que abren en el mundo real. Lo dato más interesante, pero, es que no vas a encontrar, es que también el número de tiendas online que cierran es mucho más grande de las que cierran en el mundo real. Y la razón es que es una manera nueva de hacer comercio, de hacer negocio, y las herramientas que necesitan por vender más no son suficientes. Y por ese motivo hemos creado Fanchimp. Fanchimp es una aplicación que ayuda a la tienda online a vender más, mejorando su comunicación en Facebook. Cada tienda online con Fanchimp puede obtener lo mismo resultado de una agencia de marketing de medios sociales por solo 10 dólares al mes. Y Fanchimp funciona solamente en dos pasos. En el primero vas a conectarla a tu tienda y vas a seleccionar cuál producto quieres promocionar esta semana. Y después vas a seleccionar alguna de las noticias que Fanchimp te va a proponer. Y listo. No tiene que ser nada más. Puedes volver a lo que estabas haciendo. Mientras tanto, Fanchimp va a decidir cuál es el momento mejor por compartir este mensaje. Y cuando ocurre, lo hace de forma automática. Así que más gente empezará a seguir tu página en Facebook, más gente verá el producto promocionado, y más gente irá a tu tienda a comprar ese producto. Y estamos hablando de una oportunidad gigante, una oportunidad de ayudar cientos de miles de personas y de compañías. Porque los productos que están ahora en el mercado, como Google Advertising o toda la herramienta para hacer social media marketing, son muy difíciles por este tipo de compañía. Fanchimp está radicalmente diferente. Fanchimp habla su mismo lenguaje, sin tecnicismo. Es rápido y funciona. Y somos tan seguros de que funciona, que el primer mes de utilizo de Fanchimp está gratuito, y solamente después empezarás a pagar. Y esos clientes se quedarán con Fanchimp por más de tres años, porque Fanchimp te va a ayudar a crecer tu venta mes a mes. Y estamos hablando de una oportunidad de 50 millones de dólares al mes, porque están más de tres millones de potencial clientes, que son compañías de uno a tres personas, que venden principalmente online, en plataformas de comercio electrónico, considerando solo Estados Unidos. Y conocimos muy bien este mercado, porque ya tenemos clientes adentro. Así que sabemos cómo hablar con ellos. Sabemos cuál es la estrategia de adquisición de clientes por llegar a ellos. Así que vamos a ocupar herramientas para hacer marketing de contenido y publicaciones en blogs especializados. Y necesitamos 100.000 dólares por continuar a crecer en los próximos 12 meses y llegar al hito de 20.000 clientes. Y somos seguros de llegar a ese hito, porque somos el mejor equipo por ejecutar esa idea. Somos un equipo completo, chico y muy rápido. En el periodo de Waira hemos creado la versión final del producto, hemos validado la proposición de valor, Así que a todos los clientes subimos la venta y hemos entendido a qué nicho de mercado tenemos que vender. Y todo eso se traduce que ya tenemos 47 clientes que están pagando cada mes, que están vendiendo la principal plataforma de comercio electrónico en todo el mundo. Y a todos esos clientes hemos incrementado el número de ventas que tienen cada mes y alguno la hemos duplicado. Así que si tiene alguna pregunta o quiere preguntarme un lápiz por escribirme un cheque, eso son los contactos. Muchas gracias. Excelente, excelente. Estoy sin sonido. Pregunta. ¿Aló? ¿Allá? No, no había pregunta, se arrepintió. Vale, todos quieran poner dinero sin preguntar. Ok, hay una pregunta, se atrevieron, muy bien. Hola. Hola. ¿Qué cantidad de clientes tienen ahorita? Ahora tenemos 47 clientes que están pagando y renovando mes después mes. Ya, y de esos clientes tienen la posibilidad de ver estadísticas de lo que ustedes promocionan en Facebook. Sí, nosotros tenemos toda una serie de herramientas que vamos a ocupar en el back-end por ver qué están haciendo los clientes, cómo van a ocupar la plataforma y qué resultado tengan. Ellos tienen también una analítica para entender cuál es el resultado, pero también la tenemos nosotros, así que sabemos dónde mejorar. En general, nosotros también tenemos muchas comunicaciones con estos clientes, una relación, hablamos un montón, así que entendimos que cada de esos clientes tiene un aumento en el número de fans, personas que siguen en su página Facebook y Twitter, y que cuando va a pasar eso, va a pasar también más gente que va a ver tu tienda online y más gente que va a comprar. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta para Claudio? Yo tengo una pregunta, ¿por qué te gastas en Chile? Porque cuando empezamos con la compañía antes de eso, estábamos tentando de ir a Estados Unidos, encontramos inversor allá, pero no encontramos un visa por estar allá. Entonces, este inversor ha dicho, lo siento, pero no podemos. Así que siempre esta inversor habló, está la oportunidad de ir a Chile, con Startup Chile, una buena idea por empezar, tomamos un avión y venimos a Chile. Y acá estamos un año y medio después. Tremenda historia. Un gran aplauso para Claudio. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.